¿Qué tal amigos? Buen día. Estamos aquí en Genius México y bueno en esta ocasión les queremos presentar el amplificador Galaxy, el modelo de 2000W RMS, el G1-2000X1DJ, perdón DG, el cual es un amplificador de 2000W reales. Por acá podemos ver la entrada de alimentación calibre 0, esto es muy importante, el cual ya acepta un calibre mucho mayor, por el cual van a tener mejor desempeño. Aquí son las salidas de audio que tenemos por aquí, calibre 12. Por este lado vemos lo que es su filtrado, su crossover, el cual también tiene un controlador de abajo que está por aquí, aquí lo tenemos. Y otra característica especial de este aplicador es que es linkeable, en lo cual puedes poner dos amplificadores y duplicas la potencia. Este amplificador lo tenemos aquí disponible, otra tiene una promoción de 25% de descuento para todo el público. Y bueno, aquí en un momento más lo vamos a escuchar para que vean lo que puede ser. Bueno amigos, vamos a probar el amplificador Galaxy, de 2000W RMS, el cual estamos alimentado ahorita por calibre 4, acepta calibre 0, está conectado con dos buffers, esos buffers Vulcan, B5, doble bobina de 2 ohms, perdón, de 4 ohms, y su configuración final es 1 ohm, que aquí está conectado. Ahorita si ven este carro es de pruebas, si ven la araña aquí puesta, pues es por eso, porque es de pruebas. Ahorita vamos a poner un poquito de música para que lo escuchen, y bueno, vean el poder que pueden hacer la combinación de los buffers Vulcan, con el amplificador Galaxy, el cual es de 2000W RMS, a 1 ohm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!